¡Suscríbete! Pídenme el silencio que no me haces matar Lo único que quieres es que nunca te vayas Pídenme la luna, cara y corilla Tal vez prefieras la rosa mal bella Pídenme lo que quieras pero no me olvidas Que yo me olvide de ti Pídenme el regalo más claro del mundo Y siéntate, se soplice el absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Que yo me olvide de ti Pídenme siquiera la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas con esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Pídenme el silencio que no me equivoco Pídenme el silencio que no me haces matar Lo único que quieres es que nunca te vayas Pídenme la luna para ir por ella O tal vez prefieras la rosa mal bella Pídenme lo que quieras Pídenme lo que quieras pero no me olvidas Que yo me olvide de ti Pídenme el regalo más claro del mundo Y siéntate, se soplice el absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Pídenme el regalo más claro del mundo Pídenme el regalo más claro del mundo Y siéntate, se soplice el absurdo Pero no me pidas con esa locura Pídenme el regalo más claro del mundo Y siéntate, se soplice el absurdo Pídenme el regalo más claro del mundo Pídenme el regalo más claro del mundo Pídenme el regalo más claro del mundo